Agradeceros la presencia a todos los medios de comunicación. Sabéis que es mi primera rueda de prensa después de la investidura del viernes. Y la intención que tenía con esta convocatoria era fundamentalmente trazar las líneas de lo que va a consistir el Gobierno a través de la configuración del mismo. Hay que señalar que lo he realizado en el menor tiempo posible en la medida en que para mí es prioritario ponernos a funcionar con las delegaciones como se han determinado después de verlo con mi grupo municipal y con el equipo de Gobierno. Bueno, señalar que hay unas líneas básicas que yo he venido continuamente comentando cuando me habéis preguntado y que me caracterizan que es el trabajo en equipo. Y en esta línea he querido reforzar estos aspectos. En primer lugar, creo que hay una parte muy importante de la que me voy a ocupar, que tiene que ver con toda la modernización de la Administración. Este área va a depender de la tenencia de la Alcaldía de Presidencia y que tiene que ver con toda la modernización de Administración digital, atención ciudadana y transparencia, así como las competencias de las juntas de distrito. Resaltar la importancia de esta apuesta por parte del equipo de Gobierno en la medida en que es una delegación que va a mirar al futuro de la Administración y en esa línea va a venir trabajando. Es importante el área social. Vamos a reforzarla con la creación de nuevos planes. Tenemos en cartera y estuvimos debatiendo sobre las nuevas cuestiones que vamos a afrontar. Estamos hablando de un plan integral de mayores, un plan de la diversidad y todo esto lo vamos a reforzar en el próximo año y medio. Resaltar también, como decía, el trabajo en equipo. Lo que nos ha venido es hacer variaciones un tanto novedosas. Yo por eso quería contároslas. Por ejemplo, se va a crear una delegación de mayores. Hemos pasado en los últimos años, en el último año y medio, de un centro de mayores a tres. Es una apuesta muy importante del equipo de Gobierno. Y me ha parecido muy interesante tener una delegación propia que será a mayores. Esta delegación se va a ubicar vinculada a la delegación de urbanismo por una cuestión que en los próximos meses vamos a ir desgranando, que es todo lo que tiene que ver con una ciudad habitable para los mayores. Todo lo que es bueno para los mayores es bueno para el resto de la ciudad. Entonces, va a tener que ver con la perspectiva europea en cuanto a las políticas de mayores y tampoco les quiero avanzar mucho, porque si no, les voy quitando noticias. Decir también que en esta apuesta por el trabajo en equipo, va a ser fundamental, uno de los objetivos fundamentales van a ser los jóvenes. Me comprometí en muchas de las conversaciones que he tenido con distintas asociaciones de jóvenes y veníamos trabajando y quiero poner de manifiesto el hecho de que los jóvenes tengan una importancia en este nuevo equipo de Gobierno. Es verdad que la delegación se mantiene, pero la idea es establecer algún tipo de mesa de trabajo para poner en marcha políticas que tienen que ver con los jóvenes y que van a ser innovadoras y que tampoco les voy a adelantar, porque van a ser propias de la gestión propia del año y medio. Y por último, y antes de finalizar, en cuanto a las cuestiones novedosas del trabajo en equipo, se ha vinculado la Delegación de Igualdad con Seguridad Ciudadana. Es una delegación de Seguridad Ciudadana donde se está trabajando mucho y bien todo lo que tiene que ver con la diversidad, la defensa de la diversidad, la integración y la violencia de género. Y nos parece que el trabajo conjunto con esta delegación, con la Delegación de Igualdad, va a poner más énfasis en estas líneas que para el equipo de Gobierno son fundamentales. Y por último, y no menos importante, porque dependerá de Alcaldía propiamente, es la creación de una coordinación que tenga que ver con desarrollo económico y proyectos europeos. Decía que dos de las características que se habían resaltado de mi persona era el trabajo en equipo y la segunda, pues todo lo que tiene que ver con la proyección europea por parte de la ciudad. Sabéis de mi trayectoria europeísta y, bueno, pues creo que llega el momento. Hemos venido trabajando bien con la Unión Europea, pero ahora es el momento de ponerlo de manifiesto y de darle el carácter más estable. Os he esbozado un poco las competencias y creo que lo que estamos esperando todos es saber los nombres. Yo voy a comentarles las variaciones más importantes. La decisión, digo porque esto lo nombramos en el Partido Socialista, lo nombra el Grupo Municipal Socialista, y es que el primer teniente de alcalde, portavoz y que va a ser responsable de todo lo que tiene que ver con la modernización de la administración, además de educación, que ya lo llevaba anteriormente, es el compañero Isidro Ortega. Como novedad, bueno, el área social lo seguirá potenciando la teniente de alcalde, la tercera teniente de alcalde, que es Carmen Bonilla. Les hablo de las novedades, no les leo todas las competencias porque creo que no tendría mucho sentido. El cuarto teniente de alcalde, la compañera Raquel López y a la vez secretaria de la Junta de Gobierno Local. Como novedad decía, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana vinculado a igualdad, quinta teniente de alcalde y portavoz de adjunta, la compañera Silvia Boabén. En cuanto a la delegación de participación ciudadana y se incorporaría como miembro de la Junta de Gobierno Local, va a ser el compañero Antonio González Moldes. Referente a empresas públicas que anteriormente dependían del compañero Isidro Ortega, lo va a llevar junto con lo que ya llevaba anteriormente. Para no repetirme todo lo anterior, será el compañero Juan Carlos López de Lamo. Tendremos a Ana María Pérez Santiago, que compatibilizará el área de urbanismo, infraestructuras e industria con la delegación de mayores, que lo decía anteriormente. Y, por último, el compañero Paco Paloma, Francisco Manuel Paloma, que va a llevar todo lo que tiene que ver con comunicación. Y, bueno, pues a nadie le pasa desapercibido. Y les informo que ayer el compañero Manuel Orrobles presentó el cese del acta de concejal, como así lo anunció. Ayer lo metió por registro. Con lo cual, eso implicaría que un nuevo compañero se incorporará al Grupo Municipal Socialista. Y el compañero Agustín, que se hará cargo de la Junta Municipal de Distrito Naranjo-La Serna. En definitiva, este es un poco el esbozo del nuevo equipo de gobierno. Bueno, y sí que me gustaría, antes de pasar a las preguntas, pues seguir comentándoles alguna cuestión que han tenido que ver con mis primeros pasos en la alcaldía. Decirles que yo me había comprometido con que una de las primeras acciones es enviar una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Así que ayer, inmediatamente a primera hora, se envió una carta en la cual, pues, no solamente le hice la petición de reunión para, bueno, pues para presentarme como nuevo alcalde de la ciudad, sino que también le manifestaba, pues, alguna de las deudas que entiendo que tiene con Fuenlabrada. En este sentido, y me parecía muy importante señalar, pues, la deuda que tiene con el barrio del Vivero, con el colegio que tiene que hacer, que venimos anunciando que va a empezar la licitación, pero a día de hoy, pues, tenemos serias dudas de que esto sea así. Le hacemos la reclamación de más de las mil plazas de formación profesional para hacer frente a la demanda que existe en la ciudad, porque la comunidad lo que ha hecho ha sido fusionar dos centros sin aumento de plazas. Para Fuenlabrada es fundamental la construcción del anillo sobre la 506, que une los nuevos barrios con la conocida calle Oasis, y, bueno, pues así se lo manifiesto en la propia carta. Y, por otro lado, en cuanto a infraestructuras, además, también el problema, la problemática que tenemos con el Parque Miraflores, y en la que todos los grupos municipales queramos en que le íbamos a reclamar a la Comunidad de Madrid que le diera una solución al asunto. En mi carta le hago mención a la apertura de la estación ciega del Metro Sur que hay en el barrio del Vivero, así como el compromiso de mantener la teleasistencia en el ayuntamiento. Se han producido prórroga del contrato, pero nosotros, el ayuntamiento, le exige a la presidenta que mantenga este servicio. En definitiva, decirles que lo que venimos a plantearles es que faltan recursos para la ciudad por parte de la Comunidad de Madrid, unos recursos que, si no los pone la comunidad, le toca ponerlos al ayuntamiento de Fuenlabrada y, en definitiva, a los vecinos y vecinas de la ciudad. Y con eso, en mi primera rueda de prensa, quiero denunciarlo. Quiero decir que no voy a consentirlo, o por lo menos voy a reclamarlo, que es, al final, mi obligación. Y dos cuestiones más para finalizar esta reclamación a la Comunidad de Madrid. Por un lado, preguntar qué ocurre con el plan Activa Sur. A nosotros nos parece que es muy importante para dinamizar la actividad industrial de la zona sur y de Fuenlabrada en concreto. Y, por último, es que vamos, yo lo he dicho ya en alguna otra ocasión, y es que tengo la percepción de que, bueno, pues en el año 2018-2019, la Comunidad de Madrid, sin tener proyecto, no solamente para la ciudad, sino a nivel regional, lo que se está ocupando es de intentar poner primeras piedras. Nosotros, yo ya he comentado en alguna ocasión que el equipo de gobierno de Fuenlabrada no está de campaña, la campaña la empieza inmediatamente después de ganar las elecciones. Es decir, uno, termina la legislatura con el trabajo hecho, y la sensación que tenemos en Fuenlabrada es que, bueno, pues que la Comunidad de Madrid lo que se va a dedicar es, en el 2019, poner primeras piedras y luego, pues volver a olvidar la ciudad, y esto lo vamos a denunciar reiteradamente. Yo, por mi parte, no tengo mucho más que contarles, y bueno, pues estar a vuestra disposición.